Sí, lo que os estaba comentando antes, yo creo que os lo ha visto muy bien en este rodaje, ¿no? Porque sí que es verdad que es una película atípica de todo el cine español, porque me trae atención, poderes, bueno, yo creo que es una pasada en ese sentido, ¿no? Yo creo que es muy diferente a lo que hemos visto, no sé, o sea, desde mi punto de vista es como algo nuevo que es muy fresco y que, bueno, de alguna forma Daniel se ha expresado a través de todo lo que hay en su cabeza y nos lo ha trasladado a nosotros. Es importante encontrar un cast, o no un cast, un buen ambiente de rodaje, es importante encontrarlo, es importante encontrar un equilibrio, es importante un director que sepa lanzar buenos puentes entre lo que está pasando y lo que hay detrás de cámaras y yo creo que Daniel ha hecho un muy buen trabajo en todos los aspectos para que estuviéramos todos allí, cada uno de su madre y de su padre, pues en la misma batalla y riéndonos mucho, habiendo diferencias generacionales entre los protagonistas, los otros, pues aún así hemos hecho una piña yo creo muy interesante. Sí, como que se generara ese ambiente que al final ha conseguido que, aunque, bueno, pues vengamos de donde vengamos, cada uno de nosotros, entráramos en ese ambiente de awareness. Sí, porque además también, una cosa que me llama mucho la atención, que los personajes pueden ir de un lado, pueden ir de un otro, o sea, hasta que nos ves la película, no sé de qué lado va de la mente. Eso a nivel de interpretar, ¿cómo ha sido? ¿Es algo más difícil de no mostrar tus cartas desde un principio o es algo que hay que tonterar? Tienes el metateatro, ¿no? Digamos, o sea, tú estás actuando una escena, pero quieres mentir dentro de la escena al personaje que tienes delante. Tú debes mentir dentro de que no es una persona acostumbrada a mentir, o sea, no puede mentir bien. Tú quizá lo harías mejor porque tienes este bagaje profesional, pero tu personaje no lleva 30 años en la actuación. Entonces, claro, tienes que tener muy pautado cómo miente tu personaje. Ese metateatro de la mentira dentro de la mentira y tal, era lo que a mí me parecía interesante en este personaje. El bueno, oye, no puedo ser muy creíble tampoco, porque claro, este chico es la primera vez que se encuentra con este dilema. Entonces, había que hacer una mentira que se notara que no lo pensaba, pero era un jueguecito más. Me mola mucho que los personajes sean impredecibles. Eso da mucho juego porque, claro, el espectador no sabe exactamente qué está sucediendo, ¿no? Y le da como tiempo a pensar. Sí, le da tiempo a ver cómo hay este tal, este tal. A imaginarse cosas. Sí, totalmente. Y a nivel de las escenas de acción, que esta película tiene tela, vamos, yo flipé con algunas contigo. ¿Habéis visto las escenas de acción? ¿Cómo os gusta hacer esas de acción? Porque a muchos actores se les pone muchísimo esto. Bueno, depende de la formación física que tengas también. O sea, obviamente, esto es como ir a un examen. Si has estudiado, el examen te va a salir mucho mejor. Si has entrenado, las escenas físicas te van a salir mucho mejor. Entonces, el entrenamiento tiene mucho que ver con estas escenas. Si tú eres un tipo deportista que tienes una rutina o unos años ya en algún deporte, pues obviamente es mucho más fácil y se juega mucho más dentro de los ensayos, ¿no? Puedes llegar más alto, un nivel más fino. Si nunca has hecho deporte, pues, hombre, las escenas de acción te las van a tener que limitar un poquito. Un poquito, la verdad. Pero no has ensayado mucho. O sea, yo me he sentido muy segura. Evidentemente, ¿sabes qué pasa? Que los ensayos, claro, ensayábamos en un mismo sitio y al final cuando a mí, por ejemplo, me cambiaba la localización, a nivel de orientación tenía como que adaptarme un poco al medio, ¿sabes? Que eso para mí era como lo más complicado. Pero, bueno, lo ensayábamos un par de veces antes y súper bien. Yo lo disfrutaba muchísimo. Bueno, porque la verdad que tú estén en la acción es impresionante. Sí, gracias. No sé si al veros en pantalla es como que, joder, yo, con perdón, pero que hostias como pares. Es impresionante, ¿no? Sí, sí, hubieron, hubieron, hubieron. Pero con mucho cuidado. A mí me ha pasado una cosa que en los ensayos no podía dar a los especialistas. Entonces, claro, me decían, pero María, es que me tienes que dar. Y yo decía, ya, pero es que no te puedo dar. Entonces, ay, yo no sé qué pensé, que dije, mira, ya estoy mentida en este personaje, vamos con todo. Porque al final íbamos, bueno, es que Dani en una escena, bueno, la segunda escena la que yo tengo de acción, hizo como 60 planos. O sea, que al final tienes que estar muy concentrado. Sí, luego también hay una escena en que de Carlos, de personas que tal, que en medio de la escena desaparecen las gafas de sol que tiene el perceptor. Y es por... Esto fue increíble. Porque hubo, claro, luego pasa eso también. Hay contactos sin darte cuenta. Cuando juegas con fuego acabas quemándote. El hacer tanto tal, a veces se escapa un puñetazo o se escapa algo. Y eso acabó en la escena, pues, con las gafas volando, cortamos ahí, pero ya dijimos, déjala, porque se ve bien la hostia. Y ahora seguimos la escena sin las gafas. Pero eso se aprovecha. Claro, y se aprovechó. Hombre, siempre los accidentes son, en ese sentido, son muy guays. Claro, claro. En ese momento es como no cortes porque seguimos. Sí, totalmente. La verdad es que llama la atención este proyecto, ¿no? Porque que Prime Video, pues, invierte en esta película de acción, ¿no? Así que es verdad que el cine español y la ficción en general española está avanzando mucho a niveles de acción y creo que, pues, se están haciendo películas que, vamos, no tienen que desmerecer nada a películas americanas. Totalmente. Yo creo que ambos nos podemos inspirar. O sea, realmente nunca sabes de quién te puedes inspirar y, oye, creo que es una película muy inspiradora a nivel de imagen, de sonido, de acción. No sé. De personajes, de interpretación. Y el misterio, ¿no? Que tienes todo ahí. Es una cosa que jugáis muy bien. Y de misterio. Y también un poco estética también de videojuegos. Sí. Es que la estética está muy marcada, ¿eh? Pero yo nunca he visto una estética así. Por eso a mí me inspira. O sea, María como persona me inspira la estética de awareness. Cuando os llegó al proyecto, ¿qué pensasteis cuando dices, joder, esto lo voy a poder hacer yo, joder, tengo que dar tanta así? A mí me llegó el casting, pero yo no sabía de qué iba, porque no tenía el guión completo. O sea, sentía un poco la vibra del proyecto y me parecía misterioso. Es justo lo que me llegó. Era como misterio. Tenía ganas de saber más. Yo ya había trabajado con Daniel, también en una película muy física, se llamaba Extremo. Y claro, me llamó Daniel. Salimos muy contentos de esa película y me dijo, tengo otra, otra acción, otro personaje cañero, tal. Claro, venga, dámelo. Y con Daniel, pues ya te digo, tampoco me toque pensar mucho las cosas. Sé cómo trabaja desde hace muchos años y nos entendemos muy bien. Perfecto. Y ya para terminar, si me gustaría que le dices a la gente que está mirando a Prime Video, que vea vuestra película, ¿por qué tienen que elegir vuestra película para que la vea en Prime Video? Yo me invito a la gente porque es una peli que creo que tiene muchas cosas. Bueno, puede ser lo típico que se dice, pero es que realmente tiene muchas cosas. Creo que guarda muchos géneros en una misma película. Es una película. Es una peli muy entretenida. Y que pide atención. Es una película que pide atención. Es una película que tienes que estar presente. Tienes que estar dentro de, meterte dentro de esas cuatro paraditas de la televisión y entrar dentro. Sí. Perfecto. Pues un placer. Muchas gracias. A vosotras, que hemos asustado la película. Gracias.